¡Ay, qué peligro! Sabecito como dices, es que peligro que tiene Marielena Es que peligro, es que peligro esa morena Es que peligro que tiene Marielena No me vaya a molestar, compay, que la noche está muy buena Solo déjeme bailar, con mi linda Marielena Es que peligro, es que peligro me lleva Es que peligro que tiene Marielena No baila lentamente y se suelta la melena Es que peligro que tiene Marielena Es que peligro, es que peligro que tiene Marielena Chalewa, 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 Chalewa Meku Chalewa, 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 Chalewa Meku Chalewa Beautiful people wanna dance Come make me party out tonight Let's have some fun Meku party out Hey, 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 hey Gracias por ver el video.